Le decía de que vamos a tratar un tema muy importante, dado a que es la causa de morbi-mortalidad prenatal en una casuística alta y excluyendo las malformaciones congénitas, es responsable de un 75% de muertes perinatales y un 50% de anomalías en el sistema nervioso central, ¿no? El parto prematuro o parto pretérmino describe al neonato que nace muy anticipada la fecha que corresponde, la cual se corrobora con la fecha de la última regla y si tuviera una ecografía, pues mejor para tener una información más precisa, ¿no? Constituyendo así, pues, un síndrome, ¿no? Que va a conllevar una serie de procesos fisiopatológicos. Esta patología se va a poder prevenir, puede ser de forma primaria o de forma secundaria, ¿no? Siempre y cuando se realice una evaluación de los factores de riesgo, ¿no? Lo cual conlleva una buena historia clínica, ¿no? Conlleva un… Bueno, más adelante vamos a ver que también es importante en las pacientes que ya han presentado parto pretérmino evaluar la longitud cervical, ¿no? Y si, bueno, la institución cuenta con una prueba que es el losaje de la fibronectina, pues, sería fabuloso porque haríamos una unidad clínica y ver de esa manera la incidencia, ¿no? O sea, en esa paciente. Entonces, tenemos que tener claras estas definiciones que son del parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino y el trabajo de parto pretérmino. El parto pretérmino se define como el nacimiento de un producto de la concepción y antes de la semana 27, ¿no? El producto debe tener un peso mayor de 500 gramos. Entonces, ese es el concepto de parto pretérmino y la amenaza de parto pretérmino es la paciente va a presentar contracciones uterinas evidenciables al tacto, ¿no? Cuando uno evalúa, pues, la paciente va a encontrar que hay contracciones. Al hacer el examen de cuello vamos a encontrar que hay un borramiento de cervix derino, pero va a ser menor del 50%. Y una dilatación también menor de 2 centímetros. Entonces, eso sería una amenaza. Pero si ya el borramiento es mayor del 50%, la dilatación más de 2 centímetros, ya la paciente estaría entrando a un trabajo de parto pretérmino. Entonces, bueno, esto es en cuanto a la frecuencia, se habla más o menos de esta estadística, ¿no? Y en Perú, bueno, sobre todo en el Instituto Materno Ofectal, la frecuencia se habla de un, que es un centro de referencia, ¿no? De los parcos prematuros donde hacen terapia con el surfactante incluso está en un 10%. Bueno, en cuanto a la etiología. Esta etiología actualmente se considera como un síndrome, ¿no? Porque se postula, pues, que su origen es multifactorial. Se habla de un parto pretérmino espontáneo y de un parto pretérmino ya inducido cuando la madre presenta riesgo de vida o el feto también está con complicaciones, ¿no? Entonces, en cuanto a la etiología, hay muchos factores que condicionan. Y la infección intramiótica es la de todas estas causas en las que se ha podido demostrar, ¿no? Esto se ha podido demostrar porque se puede hacer el cultivo, ¿no? A través de una extracción de líquido amniótico y poder llevarlo, pues, o sea, a un examen, ¿no? Entonces, la infección intramiótica va a ser responsable hasta de un 25 a 40% de los partos pretérminos. Se dice de que en estos casos las bacterias van a poder llegar hasta la cavidad amniótica en tres formas. A través, ¿no? De la transferencia, este, por la placenta, cuando la madre tiene una infección sistémica, o por un, este, flujo retrógrado, cuando hay una infección en la cavidad peritoneal, como una peritonitis, benicitis, alguna complicación que hay allí. Y que también esos gérmenes que están o un problema, bueno, de epi más alejado, ¿no? Los gérmenes van a llegar a la cavidad amniótica a través de las trompas uterinas. Y la otra forma, la otra vía, que es la más común, es a través de una infección ascendente, ¿no? Ascendente de la vía vaginal o de la vía cervical, donde hay bacterias que van a subir a través de la vagina y el cuello y van a invadir la membrana amniótica. Esos agentes generalmente son identificados con más frecuencia, el ureaplasma, urelítico, el micoplasma, el estreptocopo del grupo B y, este, y también, este, muy frecuente la garranela vaginal, ¿no? Las cuales, este, van a poder, o sea, si no son tratadas esas infecciones, esas bacterias van a ascender a la cavidad amniótica y toda esa respuesta, ¿no? Este, inflamatoria que va a tener, este, la cavidad va a conducir al desencadenamiento del trabajo de parto. También, este, la sobredistención uterina, ¿no? La sobredistención uterina está en relación, pues, a los embarazos múltiples, a los problemas en el líquido amniótico como el polidramios, ¿no? Que se asocia al parto espontáneo. Hay una distensión, un estiramiento, ¿no? De las fibras uterinas que van a producir un aumento de la contractilidad, ¿no? De la fibra muscular lisa del útero. Y activan, así, unas proteínas, las cuales, este, van a incrementar con la concentración de los receptores de citosina, ¿no? En el miómetro y se va a desencadenar también el parto. También se habla de, como un causante, la distunción del cervix, ¿no? Sobre todo pacientes, pues, que tienen alguna patología y un problema congénito, de un cuello hipoplástico, o que haya un traumatismo quirúrgico, ¿no? Pacientes que han tenido, de pronto, lesiones precancerosas y que, de hecho, les han realizado un cono, también son susceptibles a presentar un parto prematuro. O que haya una lesión traumática, ¿no? Entonces, este, o una incompetencia cervical, que a veces hay procedimientos como los legrados uterinos que no se hace una buena técnica y los cuellos también quedan incompetentes, ¿no? Entonces, todo eso conllevaría, pues, este, a que se desencadene el parto. En cuanto a lo que es, este, la isquemia utero-placentaria, ¿no? Entonces, esto de acá estaría en relación porque hay un incremento, ¿no? De la producción de la renina, que se tiene en el útero, y, este, las membranas fetales van a tener también su sistema de renina-angiotensina funcional. Y eso de acá puede conducir, ¿no? A una isquemia, ¿no? Utero-placentaria, posteriormente a una necrosis decidual y una hemorragia, y eso va a generar, ¿no? Que se active, pues, la vía común del parto. Entonces, corregir todos esos factores, ¿no? Como causantes. Igualmente, también, este, hay factores, este, inmunológicos, ¿no? O sea, los factores, bueno, las prevenciones fetales en sí es un tema de que sucede que, pues, este, que también a veces el organismo rechaza, ¿no? Rechaza, este, lo que está mal formado. Y, bueno, de alguna manera, si hay, este, sobre todo fetos que tienen múltiples formaciones, a veces son rechazados por el organismo. En los factores inmunológicos, el útero, este, es una fuente rica de las células, este, de los mastocitos, ¿no? Estos, estos mastocitos pueden inducir, este, a una contractividad del útero y se ha detectado en el estudio del líquido amniótico de pacientes la presencia de eusinófilo, ¿no? O sea, en estos pacientes que tienen, este, un trabajo de parto pretérmio. Lo cual, este, sugeriría una respuesta inmunológica. Y, bueno, actualmente, también se habla de un concepto que es el estrés materno, ¿no? Esto es, este, algo que se ha agregado últimamente como un mecanismo, este, potencial, ¿no? Para inducir un trabajo de parto prematuro. Este, y eso, ¿por qué estaría en relación del tema a esto? Porque, bueno, actualmente las mujeres también tienen labores tanto así como los varones, ¿no? Y, este, y, bueno, hay mucho, mucho trajín en cuanto a la actividad, este, física, ¿no? Y, este, además, este, se dice de que el estrés materno también es un elemento que va a activar al eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y, este, y esto daría inicio al trabajo de parto prematuro. Porque se activan, este, los estrógenos séricos, que se supone que estos van a estimular, ¿no?, la contracción del útero. Y, también, se cree que disminuye el efecto de la progesterona. Porque la progesterona es la que trata, este, el, mantiene al útero un estado de quietud, ¿no? O sea, opuesto al estrógeno. Entonces, eso conllevaría que desencadene la labor de parto. Esto puede ser, pues, este físico, por el tema, ¿no?, de la actividad múltiple que ahora realizan las mujeres. Y, también, los psicólogos, porque hay mujeres que tienen muchos problemas, o sea, ansiedad, depresión. O sea, problemas familiares, problemas económicos. Todos esos problemas, este, pues, llevarían a que la paciente esté, ¿no?, liberando cortisol. Y eso estaría contribuyendo a que, a que, este, se incremente, pues, este estado, ¿no?, del desencadamiento de las contracciones uterinas. Bueno, acá vemos que tenemos muchos factores de riesgo. En realidad, los he distribuido, así, en una lista para que los puedan, este, realizar. O sea, en cuanto a lo que es como factores, este, asociados, ¿no?, del parque prematuro. Están en relación a lo que, consideran, unos son relacionados a la madre, otros al feto, otros al líquido amniótico y los placentarios. En esta tablita, bueno, aquí, este, va a poder ver que también, este, el nivel socioeconómico, también influye, de una manera, en estas pacientes, el alfabetismo. Las pacientes, a veces, no tienen, pues, el cuidado de ir a hacer sus controles prenatales. Si hay mujeres, este, con muy bajo peso, o sea, menor de 40 kilos, o mujeres muy obesas, también sería un factor acondicionante, ¿no? Igualmente, el tabaquismo, la narcohidición, porque todo eso va a desencadenar, pues, liberación de la prostaglandina, ¿no? Mujeres que no se controlan, a veces están con infecciones vaginales frecuentes. Entonces, los extremos de la vida también son condicionantes para, para el tema de la amenaza de parto, las infecciones, ¿no? Las infecciones, les decía de que más frecuente ver infecciones, este, de tipo, o sea, infección de tipo ascendente, porque no se tratan, la infección vaginal no es tratada y entonces las bacterias están ahí, hasta anidando, hasta que ya, este, pueden, de pronto, ascender y, y, este, invadir la cavidad amniótica, ¿no? Si hay anomalías en el útero, igual, ¿por qué? Porque el útero sí tiene un útero corne, videl, fotaricado, o sea, ya la, el, la amplitud va a ser reducida. Si hay problemas cervicales, ¿no? Hipoplasia cervical, o sea, con infección, esas cosas, o, o, un tema de, 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 de incompetencia cervical, también estaría, pues, este, condicionando, ¿no? Igualmente, bueno, si hay un RPM y coriolitis, obviamente que también, usted, hay que, va a desencadenar y justamente el RPM, la causa, la ruptura prematural de la membrana, la causa a veces frecuente por la cual las pacientes dan, ¿no? O pueden haber traumatismo como accidentes, accidentes automovilísticos, caídas, ¿no? Y el esfuerzo físico, cíclico que ya les había mencionado. En cuanto a los, a los factores también que contribuyen son, este, pues, lo que está relacionado al feto se refiere al embarazo múltiple, a las malformaciones, este, el RSIU que condiciona a veces esta consecuencia del oligoamnio, ¿no? Bueno, el óbito, son las causas fetales. En cuanto al líquido amniótico, son problemas de incremento o de escasez de líquido que también tendríamos que tomar una decisión al respecto, ¿no? Si no haya cumplido la edad gestacional, vamos a, esto es un hallazgo general de psicográfico porque a veces las pacientes no sienten, o sea, de que no saben que tienen poco líquido, o sea, cuando va al control encontramos escasa cantidad de líquido. O sea, hay infecciones también, ¿no?, de coriomianitis o otras infecciones, este, serían condicionantes, ¿no? Y en cuanto a la placenta, si hay desprendimiento de placenta, también condicionaría el parto pretérmino, o sea, una placenta arteria, sangrante, no se puede controlar, tenemos que terminarlo, ¿no? O que haya una inserción marginal del cordón, o sea, anomalías en el tema placentario. Respecto al cuadro clínico, tenemos cosas, este, muy precisas que tenemos que evaluar en la paciente. Generalmente las pacientes van a ingresar a la emergencia, generalmente llegan a la emergencia porque en la consulta externa no van con estos síntomas, o sea, si hay presencia de contracciones uterinas, generalmente ellas refieren dolor a nivel en el hipogastro que se va hacia la zona lumbosacra y que el útero también, este, le produce dolor cuando se inicia la contractura del útero. O, este, si hay un flujo de pronto, un flujo sanguino lento por la vagina o un flujo, este, acuoso, puede haber también, ¿no? O sea, porque se está desprendiendo el tapón mucoso. Entonces, son síntomas por los cuales las pacientes acuden. Hablan de sensación de depresión a nivel de la pelvis porque la cabeza empieza a descender y este, y produce ese dolor a nivel pélvico, ¿no? Y, bueno, cuando ya uno hace el examen y evalúa al paciente, efectivamente constata si hay o no contracciones y si no lo hay, tenemos que pasarla al monitor para ver si ahí se evidencia, ¿no?, la dinámica. Al hacer el examen con el espectro, buscamos si hay infección, o sea, que condiciona, que está condicionando la amenaza. Vemos, este, si hay algún tipo de infección o que, de las características del cuello del útero, cómo, cómo, cómo está, si está, este, formado o ya está reblandecido, que ha cambiado la consistencia, si hay, este, acortamiento del cervix, ¿no? Que el cervix normalmente, pues, mide, va de 2.5 a 3.5. Entonces, las modificaciones en el cuello van a estar en relación a la consistencia, o sea, debe ser fibromuscular, pero si la consistencia está blanda, o sea, ya hay cambios cervicales, si hay acortamiento del tamaño, que es un promedio 3.5 y encontramos un cuello muy corto de 1 o 2 centímetros, entonces también tendríamos que pensar de que hay modificaciones, ¿no? Y más aún, si uno encuentra dilatación, estamos ya confirmando prácticamente el cuadro clínico, ¿no? O sea, del parto prematuro o de la amenaza de parto prematuro. Tenemos que ser muy minuciosos en el examen clínico para evaluar a la paciente, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se basa básicamente en la historia clínica, en la evaluación de la dinámica clínica y en los cambios que se produzcan a nivel del cervix. La historia clínica debe ser muy minuciosa, buscando antecedentes, causas que pueda, o sea, según nosotros lo que hemos visto, podemos buscar qué cosa está condicionando a la paciente este problema, ¿no? Entonces, se hace una anamnesis así detallada, buscando antecedentes y la mujer es muy quípara, ver si sus partos anteriores ha tenido este problema. O sea, si ya ha tenido antes amenaza de parto prematuro, estaría incrementándose el riesgo, ¿no? De que ahora se repita. O qué factor, si ha tenido, bueno, cómo es su trabajo, en qué labora, ¿no? De pronto, muchas horas paradas, o sea, o demasiado esfuerzo físico. Hay que averiguar también, bueno, si es multipípara o primípara, porque también, mientras más partos, a veces ya se debilita también el útero y condiciona, ¿no?, de que pueda tener una debilidad a nivel uterina. Y ver también si ha tenido algún tipo de patología cervical, investigar si ha habido algún tipo de displasia, algún tratamiento a nivel del ser, cómo se ha tenido abortos, si han sido provocados, o los abortos han sido espontáneos, ¿no? Cuando son abortos provocados, a veces la dilatación del cervi, pues, la hacen abruptamente, entonces pueden crear de alguna manera incompetencia o simplemente que haya, pues, un factor genético, ¿no?, de incompetencia, de un problema a nivel cervical. buscar infecciones y la paciente de pronto dice que también tiene antecedentes de enfermedades, como diabetes, enfermedades, este, de algún tipo inmunológico, o litus a repetición, o sea, todo eso va en la historia, ¿no? Entonces, ya nos da una idea qué cosa queremos nosotros, o sea, apoyando al diagnóstico que nos favorece de todo lo que menciona. En cuanto a la dinámica uterina, tendríamos que evaluar la frecuencia, la duración, la intensidad, así como está en el trabajo de parto, o sea, cuántas veces tenemos que ver cuántas veces se repite la contracción. Para eso nos podría ayudar si en el centro donde se atiende la paciente hay un monitor electrónico para poner una faja a la paciente y, bueno, monitorizar en media hora cuántas contracciones hubo, qué intensidad, por lo pronto ahí podemos hacerla con más precisión, porque vamos a ver el trazado en un papel o en la misma máquina y vamos a ver la intensidad de las contracciones, la frecuencia, la duración. Entonces, ¿no? Y si pues hay un patrón de frecuencia, ritmo y duración, vamos a encontrar que van a haber cambios cervicales. Los cambios cervicales, ya les dije, arreglandecimiento del cuello, cortamiento del cuello, dilatación, ¿no? Entonces, nosotros con esto vamos a hacer un diagnóstico. Y luego de haber evaluado a la paciente, tenemos que pedir, pues, los exámenes complementarios para poder, este, como ayuda diagnóstica, ¿no? Lo de rutina, que son el hemograma, el PCR, que sirve para determinar si la infección es aguda o no, grupo factor, o examen de orina, ¿no? Que también se asocia a este tema de parto prematuro, que es el uro cultivo. El examen también, si se puede hacer el examen de la secreción marginal, ¿no? Y el cultivo, este, el cultivo cervical. Este, hacemos la ecografía obstétrica para valorar la biometría fetal. Ver, este, hacer la biometría tanto de la, del perímetro cefálico, el diámetro diparietal, el perímetro abdominal, el longitud de femur, y con ello vamos a sacar un promedio. De, de la edad gestacional, ¿no? Evaluar la placenta, si está madura o si está madura. Evaluar el líquido amniótico, si está o no, este, acorde con la, con la edad gestacional. Hacemos también la ecografía transaginal. Esto de acá es útil para medir la longitud del cervix. Entonces, el traductor va en el fondo de esa coposidad anterior, y ahí, este, vamos a, a medir la longitud del cervix. Entonces, este, bueno, eso nos va a ayudar para ver si hay un acortamiento del cervix o el cervix está, este, de tamaño normal, ¿no? O sea, hablamos de un tamaño de, de 3.5 centímetros. Incluso, se dice hasta 2.5 centímetros. En la cardiotografía es para evaluar la dinámica uterina. Este, la dinámica uterina ya está reflejada en eso, ¿no? Y, bueno, hacemos, acá en estas instituciones, no hacemos, pero donde se haya, para poder hacer este procedimiento, es muy importante, ¿no?, hacer un dosaje de la, de la fibronequina uterina, porque es una glicoproteína, ¿no?, que va a estar como un, como un taponcito ahí entre, entre el corium y la desida, ¿no?, y esto de acá, este, se va a detectar en los embarazos. Normalmente se, se encuentra hasta las 22 semanas, ¿no?, en niveles elevados, o sea, mayor a 50, este, nanogramos por milígito. Pero, ya después de esa edad gestacional, los niveles de la fibronequina van a disminuir. Entonces, si nosotros hacemos un dosaje en una paciente que tiene 26 semanas, no debemos encontrar, este, valores elevados, porque estaría indicando, es un predictor de un, de un parto prematuro. Entonces, esa, esa, este, esa, este, la proteína debe estar en valores, este, mayores de 50. Indica un, que, que podría, este paciente, o sea, asociado a un acortamiento del CERD, a medio por la, por la ecografía, y, 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 entonces, nos estaría anunciando de que, que, que hay, que el paciente tendría, este, una tendencia a un parto pretérmico, ¿no?, O sea, no debemos encontrar estos valores elevados después de las 24 semanas. Solamente se encuentran hasta las 22 semanas, se encuentran altos, pero después de las 24, hasta las 34, debería de estar en niveles bajos, ¿no? Es, es importante, entonces, hacer este, este, este dosaje. Y, con ayuda de ecografía vaginal y el, y la carriotografía, yo, eh, tendríamos un diagnóstico, ¿no? Y, bueno, acá, en el laboratorio, ¿qué nos ayudaría? Eh, ver si hay algún tipo de infección urinaria, algún tipo de infección vaginal. Que, si acá, todo es negativo, tendríamos que buscar otra causa, ¿no?, dentro de todo lo, 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 la etiología que, que produce esta enfermedad. Bueno, las medidas generales, en lo que es el, el trabajo pretérmino, o sea, primero nosotros vemos a la paciente en emergencia. Llega una paciente con contracciones, la evaluamos, este, hay cambios cervicales, no hay cambios, si no hay cambios cervicales, la paciente, podríamos solamente manejarla allí. O, y también, si hacemos, este, el monitoreo fetal, y vemos de que puede haber una irritabilidad uterina, pero no contracción, entonces eso lo manejamos allí, de pronto le damos un punto político, que, o sea, generalmente se usa los bloqueadores de calcio, y se le hidrata a la paciente, se le hace reposar, y bueno, pasan las contracciones o la irritabilidad, va a su casa, ¿no? O sea, previamente se le pidió el laboratorio antes anunciado para ver, este, si necesita algún tratamiento, ¿no?, de, por alguna infección. Entonces, si no, si no hay nada, solamente sería reposo, ¿no? De pronto la señora, pues, tiene un trabajo intenso, bueno, hablamos también del factor, este, psicológico, y muchas otras causas que podrían estarle condicionando las contracciones. Pero si vemos de que ya la dinámica es frecuente, que también ha condicionado cambios a nivel cervical, tenemos que hospitalizar a esa paciente, ¿no? Se le hace reposar en esta posición para que haya una buena profusión y no se comprima, ¿no?, la ventaja. Una hidratación, día parenteral, con cloruro de sodio, se realiza la historia clínica completa, se busca la etiología, ya conocemos cuáles son, ¿no?, los condicionantes, las funciones vitales, buscando si hay fiebre, taquicardia, ¿no?, o, bueno, como está de la prisión, también. Hay que confirmar siempre la edad gestacional. De preferencia, pues, este, siempre se le pide, los pacientes se olvidan de su fecha de la última regla, hay que estar sacando eso con, a veces con ecografía actual, pero lo ideal es correcional con la del primer trimestre, ¿no?, para tener más claro la edad gestacional. Hacemos, este, una evaluación de la dinámica que ya hemos revisado, se evalúa la vagina, el periné, para ver si hay sangrado, hay salida de líquido, el tacto original, por los detalles ya antes anunciados. Bueno, la altura uterina nos puede dar, este, un aproximado del peso fetal, pero con la ecografía confirmamos, ¿no? Y, en este caso, si hay posibilidad, también se hace la amniocentesis para ver la amniocentesis pulmonar fetal, ¿no? Esto se hace con un test que se llama el test de Clemens, que, donde se pone el líquido amniótico, y, este, son cinco tubitos, si, si entre ellos se hace, se hace con alcohol, y, si se forma el halo entre de ellos, significa de que, de que ya hay madurez pulmonar. El control cardiológico es importante, porque hay, este, fármacos que producen mucha taquicardia, entonces tenemos que manejar, este, bien este tema, ¿no?, de la paciente. Tenemos, este, medidas específicas, lo anterior son medidas generales, acá identificamos y corregimos cuál es el factor causal, y, en el tratamiento farmacológico, usamos los útero inhibidores y los inductores de la, de la madurez pulmonar fetal. Dentro de los fármacos útero inhibidores, tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, los antagonistas de los receptores de la citocina, este, los receptores, este, agonistas de receptores beta de enérgico, el sulfato de magnesio, y los inhibidores de las índices de, de prostaglendina. Cada uno tiene, ¿no? El cuadro no salió. Bueno. Acá no, no ven nada, ¿no? ¿Se puede ver algo? No, no. Sí, parece que el cuadro se ha, se ha alterado. Entonces, este. Bueno, dentro de estos productos, dentro de los bloqueadores de calcio, está el nifelitino, que es lo que más usamos, ¿no? El lactosibam es un producto que, bueno, entró hace dos años, creo que fue al Perú, pero en realidad, este, se dice que es seguro, pero en realidad, la FDA como que lo descartó, ¿no? Pero lo de los bloqueadores de calcio, nosotros usamos el nifelitino, y va muy bien, controla las contracciones uterinas, se dan dosis de 10 miligramos, se dan, este, en forma, tres dosis cada 20 minutos, y, este, a veces, se puede indicar también, como dosis de mantenimiento, ¿no? Uno, una, un comprimido diario. En cuanto a los, que son los agonistas de receptores de vetra de inérgicos, este, bueno, dentro de esos, este, el isosuprín y la, la rizofrina, son productos que, que causan, este, mucha taquicardia, y entonces, este, de alguna manera, pues, están, un poco restringidos, ¿no? No, no usamos comúnmente, eso, el salbutamol, o sea, los pacientes, reaccionan, con, a veces, pueden, o sea, tiene que estar la dosis bien manejada, porque pueden llegar a ser el tema del pulmón, entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y el sulfato de magnesio, que se usa, pues, este, como neuroprotección, ¿no? Para evitar las hemorragias intraventriculares, este, se da como nero protector, pero también ayuda a controlar, este, la, las, las contracciones de lina. Entonces, este, usamos también, pues, los inhibidores de la síntesis de prostaglandina, en realidad, acá, pues, este, la, la endometasina, por ejemplo, es un producto que, que está incluido en este grupo, pero, este, el riesgo, es, este, del cierre del ductus arterioso, por eso también, este, se, se da solamente hasta las 22, 24 semanas, después ya no, ya estaría restringido, ¿no? O sea, no, no, no se puede indicar el, el producto de, de la endometasina. Entonces, bueno, dentro de los productos, pues, que más usamos en este grupo, estarían los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Si en caso, ya no, este, no ayuda, o sea, no, 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 no contiene, pues, las contracciones, tenemos que usar el isosuprine, o usar la ritodrina, ¿no? Como, como, con esta receptor, o el celbramol. Y bueno, este, esto diluido, o sea, el producto se usa, se, una cantidad, por decir, el, el isosuprine, el, 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 el dosis de 10 ampollas de 10 miligramos en 500 de estrosa, ¿no? Y hay que pasar en dos y lenta, o sea, 15 gotas por minuto, se va aumentando, este, 10 gotas cada 15 minutos, hasta que cese la contracción, pero eso tiene que estar, o, o un volutrol, o, este, o sea, para contabilizar bien el dosaje del, del producto, ¿no? Igual la ritodrina, también se hace una dilución, ¿no? La ritodrina, este, que viene una ampolla de, de 5 centímetros cúbicos, también se diluye, en roduro, en destroza, en 500 mililitros, igualmente se pasa así, en goteo lento, ¿no? O sea, pero 10 gotas que se van incrementando cada 20 minutos, hasta el cese de la contracción. Y, y, y lo mismo con el salbutamol, ¿no? Entonces, el sulfato de magnesio, también, este, también, este, se usa, en dosis, este, o sea, concentraciones de, como tocolítico y necroprotector, 5 ampollas del sulfato de magnesio, al, al 20%, eso de ahí se diluye en 50 centímetros cúbicos, de cloruro de sodio, y este, como, como dosis inicial, de esta disrupción, se ponen las 40 gotas, en 20 minutos, y luego ya 10 gotas, este, por hora, ¿no? Hasta completar las 24 horas, y de ahí ya, este, se suprime. Lo que puede ocasionar el sulfato de magnesio es hipotensión, y bueno, en el caso de los miastenios, está este, este indicado, ¿no? Puede darle tarja, puede dar cefalea al paciente, puede dar también erema pulmonar, entonces, o sea, esto tiene, tiene que ser monitorizado, pero sí es obligatorio dar el sulfato de magnesio, este, como un neuroprotección, al menos hasta las 32 semanas, o sea, de las 24 a las 32 semanas, un neuroprotector, que debe darse, sí o sí. Pero, a la par, ayuda, este, también con las conexiones uterinas. En los inhibidores de la síntesis de prostalanina, también incluyen, incluso el ácido acetil salicílico, o sea, el quetrolaco, como, como, como tratamiento también, ¿no? si este cuadro nos sirve, y pasamos a, vamos a ver si acá salió. Respecto a lo que es este, los fármacos que ayudan a la, a la modulación pulmonar, bueno, se, se indica de que podría, darse hasta las 34 semanas, algunos, incluso, le dan hasta las 36 en mama, ¿no? Pero, generalmente, después de las 34 semanas, va muy bien ya el, el, va muy bien, este, o sea, digamos que, podríamos tener un producto en buenas condiciones, sin, sin mayores complicaciones, ¿no? cuando, después de las 34 semanas, el problema es, antes de las 34 semanas. Sí, ya. Entonces, este, ¿qué productos son los que usamos? Se prefiere dentro de estos, la retametasona, pero pueden ser cualquiera de ellos. La retametasona, en una dosis de 12 miligramos, intramuscular, cada 24 horas, solamente son dos dosis. Y la retametasona, si se da, en dosis de 6 miligramos, intramuscular. cada 12 horas, igual son dos días, ¿no? Porque son, este, solamente cuatro dosis. Entonces, esto ayuda a la moderación de los neumocitos, y, bueno, tener, este, menos problemas en lo que es el distrés respiratorio del neonato, ¿no? Hay, este, dos situaciones, ahora que tenemos que tener en cuenta, sobre el manejo del, del, del producto. Este, uno cuando está con las membranas rotas, y otro con membranas, este, íntegras, ¿no? O sea, si es membranas rotas, tenemos que agregar necesariamente los antibióticos. Lo demás, este, va normal, ¿no? Se hospitaliza, antibiótico terapia, los corticoides. Bueno, el parto acá, va a depender, o sea, del estado, pues, este, de la paciente, ¿no? Para eso vamos a ver el hemograma, el laboratorio completo, y si no hay ahí una alteración, de pronto podemos, este, inmunitar, monitorizar también a la paciente, este, sus funciones vitales, ¿no? Hacer control horario de, de la frecuencia cardíaca, este, de la temperatura, para, para descartar que hay un tema de coriognomitis. Entonces, si este, es muy temprano, este, le daríamos, por dicha, porque en realidad, para mayor pronóstico, o mejor pronóstico, debe estar el producto, más de, más de, este, de unos 500, ¿no? O sea, para, para que sea, este, mejor la respuesta. Entonces, este, en esos casos, eh, se, se, si es muy temprano, por si 24 semanas, 26, 28 semanas, a veces, eh, tenemos a las pacientes bajo monitor, un monitoreo así estricto, y bueno, si vemos que hay algún signo de balance, en cuanto al hemograma, o sea, el PCR, o, o que, bueno, también, este, ya las contrasiones simplemente tenemos que terminar el embarazo, ¿no? O sea, dependiendo, ya, este, normalmente, si son cefálicos, el parto va a ser, eh, en vía vaginal, Pero si es podérmico, va a tener que ir a una cesárea. Y lo que es, este, este, los problemas estos, este, bueno, acá, este es un esquema de como, de como más o menos son, este, los cuidados, ¿no? Que se deben tener en lo, cuando hay una ruptura prematura de la membrana, pretendo, o sea, dependiendo de la edad gestacional, mientras menor edad gestacional, la conducta va a ser expectante, ¿no? o se, se va a inducir el parto, si hay algún riesgo, ¿no? Considerado, o sea, el amaro, en efecto. En cuanto a los trocolíticos, este, me consenso, Porque es bien prematuros el producto, y antinicobianos, si se les puede dar los antibióticos. Puede ser la ampicilina, o sea, o, o, este, la eritromicina, ¿no? Que es un, es un macrólido. Acá, este, vemos también el, si está en el rango de 24, 31 semanas, también sería expectante, ¿no? Hasta ver, de que, que no haya ninguna alteración, hemodinámica, en la paciente, ¿no? Se hace igual la maduración pulmonar, topolítico, si se usa, antinicobianos, y el sulfato para la neuroprotección. Estando, ya en 32 a 33 semanas, también, este, mientras no hay alteración, homoidinámica, puede estar en observación, pero después ya de las 34 semanas, uno puede, de pronto, plantear el parto, ¿no? Plantear el parto, porque, se le puede dar, si su dosis de corticoides, esperar solamente 48 horas, Y, y culminar el embarazo. Cuando son las membranas íntegras, es diferente porque, porque, pues, este, no da más tiempo, ¿no? Porque la membrana rota, hay, oye, hay mayor, este, foco para, una entrada, una vía de entrada para las bacterias, entonces, con membranas, este, intactas, incluso, se, se puede hacer incluso el cerclaje, ¿no? de rescate, o sea, si, si no hay dilatación, el cuello todavía está, eh, borrado, o, o hay una dilatación de un centímetro, y se puede todavía salvar, este, ese bebé, se puede hacer el cerclaje, de rescate, ¿no? Si la paciente tiene que estar en reposo, o sea, la paciente tendría que estar hospitalizada ya, ¿no? Se le realiza el tocoli, en membranas rotas, no está indicado el cerclaje, del cerebro. Bueno, estas son las contraindicaciones absolutas, para hacer tocolisis, si hay desprendimiento prematuro de placenta, o una placenta sangrante, placenta previa, si hay eclam, la paciente de inconclusión, no podemos hacer nada, ¿no? O sea, tendríamos que, que ya terminar, pues, este, el embarazo, ¿no? O si hay muerte fetal, igual, si hay más formaciones compatibles con la vida, no tendríamos por qué, este, hacer tocolisis. Y la atención al parto, si yo de Barty, se le decía que el parto va vía vaginal, Entonces, este, acá, este parto debe ser atendido por un ginecocetra, y, este, para que, eh, pueda hacer una, una atención y protección, ¿no? del, del prematuro. Acá se necesita, este, ver de que haya, eh, un avance dentro de los parámetros normales del trabajo de parto en cuanto a la dilatación y las contresiones uterinas. No podemos esperar que haya un, o sea, un trabajo de parto prolongado porque habría más daño para el feto, ¿no? Entonces, si va dentro de lo normal, el parto tiene que ser vaginal, pero si vemos que hay una disfunción en el trabajo de parto, el parto también termina por cesárea. Eh, necesariamente este parto debe atenderlo al ginecocetra, debe evaluar, eh, la, en la, en, a nivel, este, debe evaluar que haya una buena pelvis, y que, la epistomía la debe hacer amplia para que el producto no, no pase, o sea, comprimiéndose, ¿no? O sea, no tenga dificultad en la salida. Y debe estar presente el neonatólogo, obviamente, ¿no? Porque es un producto prematuro. Ahora, si ya está en posición en nalgas, no se le da el chance vaginal, se va a un parto por cesárea. Eh, las complicaciones, este, del feto son, hay múltiples complicaciones en el feto, o sea, ¿por qué? Porque, a nivel pulmonar, va a, eh, el síndrome de distraer respiratorio, pues, de prematuro, si no ha recibido maduración pulmonar, mayor, este, mayor, este, problema, ¿no? A nivel, este, pulmonar. Y eso también, a la larga, le va a llevar a que tenga una mala restricción del crecimiento, el síndrome del intestino corto, la mala, este, o sea, mala, el síndrome de mala absorción intestinal, ¿no? La displasia broncopulmonáctica, un problema de asfixia. O que no pueda respirar el producto. Igualmente, en el sistema nervioso central, vamos a ver de qué, eh, van a haber, este, eh, hemorragias intraventriculares, ¿no? Que puede haber la leucomalacia, que hay problemas que van a conllevar potencialmente a una parálisis, ¿no? Parálisis, este, A nivel, el, enterocolitis necortizante, y por la prematuridad, ¿no? A nivel oftalmológico, vemos, este, que, que puede tener, este, la nexo, la retinopatía. O, también, afecciones, ¿no? A nivel auditivo, eh, y, bueno, como es tan prematuro, también está muy susceptible a hacer infecciones nosocomiales, ¿no? Y cuando, bueno, la metacina puede haber este problema, la presencia del, del, del ductus arteriosus. Eh, ¿cómo es la prevención del parto pretérmino? Si sabemos que la madre, eh, tiene, en forma repetida, ya, este, partos prematuros, podríamos intentar con ella un cerclaje cervical, Eh, para poner unos puntos ahí de contención, y esto se debe hacer en la semana 16 del embarazo. Este, eh, en la semana 16, y si, o sea, eso es como prevención, o sea, si vemos que la paciente ya ha tenido pérdidas, hay un problema universal, podemos prevenirlo de esa forma. A la paciente tenemos que indicarle que modifique su estilo de vida, si la mujer es fumadora, si es, este, si usa narcóticos, ¿no? O sea, si tiene de pronto un trabajo muy intenso y, y, bueno, ya tiene ese tema de las contracciones, tenemos que, que regular eso, ¿no? Tenemos que educarla para que sepa cuando ya hay signos, ¿no? De parte pequeña, las contracciones, el dolor, ¿no? que el dolor debe sentir en el gutre o en el fondo terino, que si hay una compresión a nivel del hipogastro, que si el dolor se va hacia la zona lumosacra, ¿no? Tenemos que indicarle para que acuda tempranamente y no sea cuando ya está avanzada el trabajo de parte. Indicarle que si tiene infecciones originales, que algunas consideran de que es normal el flujo, ¿no? Entonces, este, piensan de que sí, que es, que es lo normal, pero en realidad no es normal porque encontramos flujos malolientes, o sea, contaminados, que no, no, no son, este, como clara de huevo, sino que ya tienen un color, mal olor, ¿no? También, este, acá por el tema del streptococco étano, Los políticos deben, este, hacerse su coir. A todas las pacientes se les mandan el control penatal a que pasen por el dentista. Eh, la vaginosis bacteriana, generalmente ella nunca, nunca dicen que tienen infecciones, sin embargo, como no hay abundante flujo, ¿no? Con este tipo de microorganismo, entonces, no lo toman como, como patológico y están ahí ellos, ¿no? Eh, bueno, si, si se encuentra que, que está elevado esto, o hay una bacteria asintomática, se le va a dar un antibiótico. Eh, se dice que la progesterona también da la, vía vaginal en óvulo, o sea, son cápsulas que uno las toma, pero también van vía vaginal. Las mismas que son por vía oral, van por vía vaginal. Son una especie de cápsulas asiovaladitas, que, eh, concentración de 200 miligramos. se, podemos indicar entre las 16 a las 34 semanas. Y, bueno, el suplemento nutricional es importante también, ¿no? Porque está dentro de los factores que pueden escanear el parto prematuro, darle vitamina, micro-intientes, el aceite de pescado, o sea, todo eso ayudaría a que la paciente, este, pueda evitar un parto prematuro. Y, bueno, el seclaje cervical, las contraindicaciones son que ya haya un parto, un trabajo de parto activo, de que haya coriognitis. Obviamente no vamos a ser una paciente, o que esté en consangrado activo, corrupto de membrana, está contraindicado, ¿no? el seclaje. Ah, bueno, este es, este es un pequeño caso clínico, de, es, en realidad simple, es una mujer estándar de 23 años, nulífara, con una gestación de 30 semanas, que acude recibiendo sensación de tensión abdominal intermitente, de moderada intensidad, y esto se presentó 5 horas antes de ir a la emergencia. La paciente tiene antecedente, de tener incluso, en forma repetida, ¿no? Y en este embarazo tuvo dos episodios. Tomamos las funciones vitales, encontramos que están dentro de los mamás, pero al realizar la evaluación ginecológica, sin embargo, aparentemente, pues ya está, ¿no? Este, con la dinámica uterina establecida, porque tiene un patrón de ritmo, intensidad de vibración. Con una altura uterina, de 28 latidos, es de 156, y a la especuloscopía, encontramos, este, que las membranas están íntegras, y, y que, bueno, hay un escaso sangrado, ¿no? Y el CEDRIC está borrado en un 70%, está con 4 centímetros. Entonces, yo les pregunto, acá, ¿cuál sería el diagnóstico según la definición? ¿Qué harían ustedes con su paciente, no? O sea, esto es como para que puedan, este, tener una idea, como, es una paciente en trabajo de, ¿qué harían ustedes con su paciente, no? ¿Qué harían ustedes con su paciente, no? ¿Qué harían ustedes con su paciente? Bueno, me ha fallado, me ha jugado mal. Se fue al internet, porque estoy con el internet inalámbrico, pero, me pareció raro que suceda esto, porque, me estaba yendo bien. Ya. El punto es que estaba en este caso clínico para terminar la clase, porque ahora el doctor Bonilla les va a hacer la clase. No sé en qué momento se fue al internet, pero yo estaba de lo más bien. Entonces, este, yo les preguntaba acá. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo están? ¿Es una amenaza de parto pretérmino o un trabajo de parto pretérmino? Parece que el paciente ya es un trabajo de parto por el borramiento y la dilatación. Sí, en realidad es un caso muy simple. De pronto, es un caso simple, sí, está en trabajo de parto pretérmino. Acá lo único que no está como detalle es si es cefálico o espodálico, ¿no? Porque si el caso es cefálico, aparentemente tiene, o sea, es 30 semanas, es prematuro. Acá, ¿qué podemos decir? Darle de pronto una dosis de corticoide. Y bueno, lo que ya, el efecto solamente, digamos, como protocolo, porque ya está bastante avanzada la dilatación, ¿no? Solamente lo que queda acá es atender el parto, o sea, hacerle todo su bioquímico, su batería, sus exámenes laboratoriales, y nada, ¿no? O sea, ya no queda de pronto la ecografía, todavía para corroborar la edad gestacional. Y bueno, también el examen de laboratorio, a ver si actualmente la paciente aún está con este problema de la infección urinaria. Entonces, si fuera positivo, ¿no? Tendríamos que darle antibiótico, de lo contrario, no, porque acá las células están íntegras. Y habría que ver otros factores que hayan condicionado de que la paciente haya ya empezado una labor de parto, ¿no? Le decía antes de que acá la indicación, o sea, no necesariamente es una cesárea, puede ser un parto vacinal, si la paciente tiene buena peli, si no hay ningún, ahora, si registrara un partograma anormal, donde no está yendo bien el trabajo de parto, entonces ahí sí, sí estaría indicada la cesárea, ¿no? Porque no podemos someter a mucho estrés al producto. O sea, si hay un buen avance de hidratación, excelente, pero si no, también termina ahí en cesárea, no hay condiciones. Y sobre todo, bueno, debe atender el especialista y en la salida también debe haber una protección, ¿no?, de la pavecita fetal y para eso también una buena episiotomía, ¿no? Y el neonatólogo ahí presente para que atienda al prematurito. Entonces, bueno, con eso he terminado la clase. No sé si tienen alguna pregunta o yo le daría paso al doctor Bonilla que también está en modo de guardia a los dos. Doctora, discute. Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho. En ese caso, ¿se puede dar sulfato de magnesio también? Mira, como ya está bastante avanzado, un poquito difícil, porque en este caso si estaría de pronto en etapa inicial, ¿no?, podríamos, este, pero el efecto, pues, es muy corto, ¿no?, porque ya el producto va a salir. O sea, acá, con esta dilatación que tiene cuatro es muy corto el tiempo. Lo ideal es que por lo menos se dé 24 horas antes de que se dé el parto, ¿no? pero acá es inminente el parto. Entonces, el sulfato de magnesio no jugaría en ningún papel. Al contrario, haría de pronto bloquear la conducción suterina de la paciente que ya se encuentre el fascistivo. Incluso los corticoides también, el periodo es muy corto, ¿no?, pero, o sea, uno lo puede, lo puede, este, indicar. Pero el sulfato de magnesio acá tendría el otro efecto que es, este, de controlar la dinámica uterina. Entonces, no queremos sacar que si ya sea en fase avanzada, este, también inhiban las contracciones, ¿no? Doctora, ¿y como neuroprotector no se puede dar tampoco? Este, claro, neuroprotector, pero el punto es que te digo que el parto es inminente porque está con cuatro centímetros. O sea, a uno le puede dar, pero en este caso no, porque porque la dilatación está muy avanzada. Si la dilatación, este, o estuviera recién en, o una amenaza, ¿no?, o sea, en etapa inicial, de pronto podríamos, este, tratar de hacer una neuroprotección, pero no se va a encontrar un buen efecto por el periodo de latencia que no importa. ¿Ya? Gracias, doctora. Bueno, entonces, este, hemos, este, concluido la clase. Ahora, el doctor Buenía les va a presentar su, el tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!